Bienvenidos chicos, muy buenos días a una nueva clase para poder aprender en esta ocasión en el curso de personal social Vamos a ver el tema de las culturas pre-incas Ok, cuando hablamos de las culturas pre-incas hablamos de las culturas, aquellas que se dieron origen, aquellas que se formaron antes de la civilización india Una de ellas, y muy destacada, es la cultura carácter Esta cultura que fue hace unos años recientemente descubierta Y que la encontramos aquí, en donde nosotros vivimos, acá en nuestro departamento de libro Ok, vamos a ver entonces un poquito más de esta cultura carácter Recordemos que en un principio se conocía como la cultura más antigua, la cultura chavina Pero hoy en día ya sabemos, ustedes ya lo saben, que hemos trabajado de primer grado Que al ser descubierta esta cultura, la cultura carácter Se vieron con una gran sorpresa que es esta, la más antigua del continente de América Ok, en este caso de nuestro departamento que se ubica en el departamento de Lima Esta cultura es ya denominada y reconocida como la más antigua Y luego continuaría la cultura chavina ¿Está bien? Entonces vamos a ver su habitación geográfica Este sitio arqueológico de Caral, pues se encuentra, como les dije, en nuestro departamento de Lima En la provincia de Barranca, distrito de Supe Fíjese en el mapa, al lado derecho, en ese rectángulo, Supe En la costa North Central, porque está al norte, pero en el centro de nuestro lindo y hermoso país, Perú Ok, entonces si yo te pregunto ubicación de Caral, me vas a decir que está en Lima En la provincia de Barranca, en el distrito de Supe, ¿no? Ahí encontramos a la cultura carácter Vamos aquí a ver otro mapa Donde me muestra con amplitud la ubicación exacta de la cultura carácter O como llegar, ¿no? A esta cultura, ¿sí? Como llegas a este lugar, a este centro arqueológico Ahí nos muestran la carretera de Panamericana Norte Te van a dejar en un sitio cercano Pero luego vas a tener que caminar un poquito Para llegar a lo que es esta ciudad O esta casa arqueológica, la ciudad sagrada de Caral ¿Sí? Caral es la ciudad más antigua del Perú Tiene más de 5.000 años antes de Cristo Y sede de las primeras civilizaciones andinas Entonces, aquí podemos observar nuestra ciudad sagrada de Caral Que es la más antigua del Perú Descubrimiento Bueno, pues cuando hablamos del descubrimiento Vamos a destacar a una persona La cual anunció el descubrimiento, ¿ok? En este caso es la arqueóloga Ruth Shady, ¿ok? Que dio el anuncio, ¿no? De este gran descubrimiento de la cultura Caral La cultura precerámica más antigua de América, ¿no? En 1997, ¿no? En 1997, miren Esta arqueóloga es una arqueóloga peruana, ¿ok? Pero antes de que ella diera el boom, ¿no? En el descubrimiento de Caral O el anuncio, ante todos Hubieron otros personajes Como este El estadounidense Paul Cossot Que visitó este lugar en 1949 Junto con el arqueólogo estadounidense Richard Shady, ¿ok? Pero en el 75 También hubo otro arqueólogo o arquitecto de cultura peruana Carlos Williams Que también hizo algunas investigaciones Un registro sobre este sitio arqueológico en el Valle de Supe, ¿ok? Y también por ahí En 1979 El arqueólogo francés Frederick Engel También hizo la visita a Caral Levantando un plano y excavando ciertas zonas, ¿no? Pero ya en el 94 Ruth Shady empezó también un recorrido Un, este A descubrir un poquito más Conocer un poco más sobre este hermoso valle Sobre esta hermosa arquitectura, ¿no? Y identificó 18 sitios Con ciertas características arquitectónicas Y a raíz de eso empezó Con su gran investigación Y en el 97 Ya anuncia el descubrimiento de Caral ¿Sí? ¿Sí? Entonces, gracias a nuestra arquitectura peruana Ruth Shady Dio el descubrimiento de la cultura caral ¿Está bien? Vamos a ver algunos aportes culturales Cuando hablamos de aportes culturales Vamos a hablar de la arquitectura De la serenamica, medicina, y otras cositas, ¿ok? Sus construcciones, como puedes ver en las fotografías Eran monumentales Eran grandes Edificios escalonados No porque habían escalones Para ir llegando hacia más alto, ¿verdad? Como ves en la fotografía Muchas de estas pirámides Truncas, ¿ok? Fueron hechas a base de piedra Unidas con arcilla, ¿ok? Y así ellos pudieron armar toda esta hermosa y monumental construcción arquitectónica ¿Ya? Vamos a ver aquí El asentamiento está compuesto por 12 construcciones Como lo mencioné hace un ratito ¿No? Aún excavadas ¿Sí? Aún siguen con las investigaciones Distribuidas sobre las colinas Alrededor de un gran espacio central, ¿no? Va a destacar una edificación mayor Asociada a una plaza circular hundida Que es la que ves en la fotografía Y alrededor de esta plaza Se encuentran las otras construcciones, ¿no? Ciertas zonas residenciales, ¿no? En la periferia, ¿no? Es decir, alrededor de esta plaza central circular, ¿no? Que está hundida Y preside ahí la pirámide, ¿no? Con escaleras dispuestas en el mismo eje, ¿no? Es decir, con escaleras que llegan hacia este mismo centro, ¿sí? Y grandes monolitos al pie de ellas, ¿no? Esas grandes estructuras de pie, ¿no? Entonces, cuando llegues a Caralho vas a sorprenderte Y darte cuenta, ¿no? Que destaca mucho esta plaza circular hundida, ¿no? Vamos a ver también que hay recintos menores cerca, ¿no? Se anexan, es decir, que están cerca, juntos Al medio, ¿no? De estrechos plazadizos y escaleras, ¿ya? En esto se han encontrado evidencias Que sugieren una función residencial, ¿no? Es decir, que habitaban ciertas personas alrededor de, ¿no? Y algunos también, algunos de estas zonas Pudieron servir, dice, como para lugares En donde realizaban actividades artesanales Como también hacían sus ritos, ¿no? Sus ritos religiosos Con respecto a la economía de Caralho Pues destaca mucho la agricultura ¿No? El cultivo del maíz, del algodón Bastante el algodón utilizaban, ¿ok? Para confeccionar redes y ropa Productos alimenticios como sol, calabaza, zapallo, camote, pacay, guayaba y ají Su base productiva estaba conformada Por los ayus comunidades Nunca eran comunidades Que se dedicaban a la agricultura Esta actividad tuvo gran desarrollo A la construcción de sus redes, ¿no? O su gran red de canal de regadillo Ellos pudieron hacer canales Como dice en la fotografía Para que las aguas del río llegasen Hacia Las zonas de productividad, ¿no? De sus cultivos Fuesen regadas para más adelante Cosechadas, ¿no? También hablamos de la economía Pues ellos Los hombres que edificaron este centro urbano De Caralho tenían economía mixta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no solo se dedicaban a la agricultura También se dedicaban a la pesca Recuerden que hay limas de cerca al mar Entonces ellos dedicaban mucho a la pesca Y también la pesca en el río, ¿no? A la recolección de moluscos Y al comercio del intercambio, ¿no? Ellos no conocían las monedas, los billetes Recuerden eso Ellos realizaban el trueque, ¿no? Hacían un cambio de un producto Por otro producto, ¿no? Y así intercambiaban productos Y se llegaron a descubrir en esta zona de Caralho Que habían productos Que venían de la sierra Como de la selva, ¿no? De otras zonas de nuestro país Entonces ellos hacían estos cambios Estos trueques Para obtener productos de otro lugar No de otra zona del Perú Cuando hablamos de sotoxilería Como mencioné, hablamos que Se destaca mucho aquí el algodón Diseñaban como lo eran sus vestimentas Y para ello utilizaban agujas de hueso De hueso de las aves, ¿no? Huesos pequeñitos Una de las actividades más importantes Que caracterizó la ciudad de Caralho De la producción y almacenamiento Del algodón, ¿no? Hacían sus telares, sus vestidos Entre otras cosas, ¿sí? De su medicina Ellos no conocían los medicamentos Que hoy en día usaban Pero sí utilizaban Por ejemplo, plantas, ¿no? Como el sauce Que ellos utilizaban Para aliviar dolores Entre otras plantas Ya lo usaban como un sedante Para que alivie el dolor De alguno de... De algún habitante de Caralho, ¿no? Ellos usaban las plantas medicinales Cuando hablamos de su aspecto político Pues los coladores de Caralho Lograron niveles de organización Más avanzados con la sociedad En su época, ¿no? Recordemos que es la primera cultura La primera civilización Por lo cual, en supe Se formó el primer estado peruano Donde gobernaban los sacerdotes, ¿no? Y de aquí en adelante La continuidad con las demás culturas Si recordarás Vamos a ver que destacan nuevamente Los sacerdotes Como el presidente que hoy tenemos Pues ayer en ese entonces Regía mucho Gobernaba mucho aquí Y era muy destacado Y respetado De los sacerdotes gastronómicos, ¿ok? En la ciudad sagrada de Caralho Cuando hablamos de la cerámica Realizaban esculturas de arcilla, ¿ok? Como las que pueden ver en la imagen, ¿sí? Trataban de formar personas, ¿no? Imágenes de mujeres, de hombres Como también se encontraron Algunas cerámicas, vasijas Que utilizaban para poder colocar sus alimentos, ¿no? O poder, este... Guardar algunas cosas, ¿no? Y se utilizaban mucho en la arcilla Cuando hablamos de música Algo de lo que destacaron Fue que elaboraron flautas A base de huesos del pelícano Ustedes saben que las aves Tienen huesos Huecudos, vacíos, ¿no? Entonces, con los huesos del pelícano Podían fabricar flautas Como decía en la imagen, ¿no? Se cree por ahí Da indicios de que ellos conocieron cinco notas musicales Pero no especifican cuáles Pero se da por entendido eso, ¿no? Ya que fabricaron flautas Obviamente, aprendieron a tocarlas O a tener una idea de cómo Salía ese aire al soplar Por la flauta Salía una melodía a ellos, ¿no? Por último, características Para llegar a unas conclusiones Con respecto a Carantes Uno de ellos es que es la ciudad Más antigua de América Eso no te olvides Existieron hace 4.500 años En torno a 500 años antes de Cristo Conocida también con el nombre de la ciudad sagrada Construyeron templos ceremoniales En forma piramidal Se encontraron flautas de huesos del pelícano En la pelícano de Pulpen y de Cóndor Y la arqueóloga que continúa investigando Hoy en día La ciudad de Caral Sigue nuestra arqueóloga peruana Mucha decir Con las investigaciones de Caral Pues bien, chicos Hasta aquí Fue todo con esta primera cultura pre-incaica Nos vemos mucho Cuídense bastante Que tengas un excelente viernes Bendiciones 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 Gracias.